Hola, soy Martín Cipulvia y soy el periodista de la Vía Horda, Goberto Godoy. Bueno, hoy día es el primer día del taller de periodismo. La verdad que estoy bastante nervioso, pero bueno, vamos a ver qué nos espera el primer día. Así que vamos. Me gustaría aprender en el taller, a editar fotos, a hacer nuevas actividades, nuevas noticias y utilizar nuevas aplicaciones. En el taller de periodismo quisiera practicar sobre fotografía, editar videos, grabar y todo sobre la fotografía. Eso, adiós. En el taller de periodismo me gustaría aprender a ocupar una cámara. Y en el taller de periodismo puede editar información y noticias. Y eso es el taller de periodismo. A mí me gustaría aprender en el taller de periodismo, me gustaría cómo editar los videos, cómo aprender a usar una cámara, cómo hacer las ediciones de los videos y muchas más cosas. Y eso me gustaría aprender. Me pidieron que diesen mi opinión sobre el taller que estamos haciendo, que nos están haciendo. La verdad es que es un taller que me gustaría muchísimo. Yo creo que a mis compañeros también nos gustaría, porque es un taller donde podemos aprender a grabar, editar, sacar fotos y todo eso. Yo creo que nos podría servir harto como en nuestra vida, en cotidiana y como en todo ese tipo de cosas. Así que eso. Chao. Esta fue la nota de hoy. Nos vemos la próxima semana.